Hablando de Cuba, como tú sabes, Raúl Castro dijo que regresaría a rezar nuevamente a la Iglesia Católica. Bueno, estas irónicas declaraciones las hizo tras su encuentro privado con el Papa Francisco en el Vaticano. Así que Rolando Nápoles se encuentra con nosotros aquí en el estudio. Y lo curioso que él dice es que es en serio. Pero eso no es irónico, ¿no? Sí, claro. Hasta burlón en algún momento, ¿no? El tono ese, digo yo, no sé a lo mejor. Hay que estar dentro del... De la cabeza de la gente, ¿no? De ese cerebro, exactamente. Bueno, como decía Castro, dijo que él hablaba en serio cuando decía que podría regresar a la Iglesia Católica. Mientras que ya hay fecha definida para la visita del Papa Francisco a Cuba. Raúl Castro dice que regresaría a la Iglesia Católica a rezar. La razón, el Papa Francisco, quien ya tiene fecha para ir a la isla. Del 19 al 22 de septiembre próximo, iría a Holguín, La Habana y Santiago de Cuba. Si el Papa... Yo he dicho al presidente del Consiglio, si el Papa continúa a hablar así, prima o después, yo recominceré a pregar y retorneré a la Iglesia Católica. Y no lo digo por scherzo. El Santo Padre recibió a Castro en el Vaticano, en una reunión privada. El general le dijo al sumo pontífice que era la visita más importante de su vida y agradeció su mediación para el deshielo con Washington. Castro le regaló al Papa una medalla plateada por los 200 años de la Catedral de La Habana. Y este cuadro de Cacho, el pintor mimado por el régimen, sobre los emigrantes en la isla italiana de Lampedusa. Yo asumo que cuando Raúl regrese a Cuba, bajo este nuevo sentimiento cristiano, que libere a los presos políticos, que deje de golpear a las mujeres, que permita que la familia cubana se reunifique, que cree condiciones para que no se sigan muriendo los bolseros en el estrecho de la Florida. Rece por mí, le dijo al despedirse el Santo Padre a Castro, quien a su vez le pidió al Papa que lo recordara siempre en sus oraciones. A lo que el sumo pontífice le respondió, ya lo hago. No solamente está jugando un papel como sumo pontífice, sino también de mediador, ayudando realmente a los fieles y a los pueblos. El Papa es una gran persona, el Papa puede aconsejarle a que deje la dictadura. Si a Raúl le tomó 55 años volver a la iglesia, entonces todo está muy jodido, porque entonces que vamos a esperar de un pueblo que habría que rehacerlo nuevamente. Bueno, Raúl Castro ya regresó a la isla, después de este encuentro con el Papa Francisco de unos 55 minutos. En Cuba lo espera, desde este domingo, el primer presidente de Francia que visita la isla. Juan Manuel tiene más.